Antes de empezar el video quiero mandar un saludo especial a los miembros del canal por su apoyo Un saludo a Space Marine, El Cabo Cerdito, El C2180, Estorilab, Sebastián Plain Crazy, Golden Box, Tristan El Orozco y Chavero Brick Muchas gracias por todo su apoyo chicos Hola que tal maestros constructores El día de hoy vamos a hacerle un unboxing a estos paquetes que quedan Y ya solo nos faltarían 3 paquetes, 1, 2 y 3 que va a ser el último video Así tomé media hora, no me importa Así que vamos a abrir todos estos chiquitines No sé que hay adentro, vamos a ver que se encuentra aquí Y luego juntaremos todos Ya de verdad estoy muy emocionado Los últimos que hemos conseguido son esos luego Atlantis Entonces no sé, quiero ver que más hay Ojalá haya sets de Atlantis o algo así por ahí Si es cierto que soy consciente de algunos de los sets que vinieron en estos lotes Porque yo los pedí con mi padre pero hay otros que no Y los Atlantis por ejemplo fueron uno de esos Así que vamos a proceder a hacerle el unboxing a estas cositas Empezamos haciendo el unboxing a esto No, 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 no De estas águilas hay aquí ¡Oh! 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 ¡Un Wargo! ¡Oh, por Dios! No, no, definitivamente Este es tremendo paquete Puras águilas de Gondor No, de Gondor no, estas son las águilas De... ¡Ay, de Thorondor! Thorondor, el rey de las águilas ¡Qué hermoso! Mejor paquete ¡Oh, por Dios! Me voy a volver súper feliz con el rey de las águilas Siguiente unboxing ¡Uy, no mames! ¡Oh, Dios! ¿Qué hice? No puedo abrir esto No puedo abrir esto, chicos ¡Ayuda! ¡Eh! Ahí está ¡No mames! ¡Me lo puse en una caja de Lego! ¡Uy! ¿Acá hay cosas de Lego? ¿O estoy loco? Dice Thank you, thank you, thank you Sí, esto es el paquete de Lego Vamos a ver qué hay acá Miren, yo no suelo hacer publicidad Pero Seamos sinceros, soy un sentimental Amé esto De verdad Si quieren comprar una tienda de Bricklink De Brickknicker Es Es glorioso Solo Thank you For your order You can also find us on YouTube Like Brickknicker Son Nunca Nunca habían hecho algo tan bonito So we wish you a year full of love and happiness Lovely Greetings Hichi y Rene ¡Ay, Dios! ¡Qué dulzura! No, los adoro Vamos a ver qué pedido es este No estoy seguro Porque no recuerdo el nombre de todas las tiendas Pero A ver Empezamos Liberando esto Todo ¡Wow! Esto está protegido con mi amor, eh! Estos son fans de Lego Estos son Me voy a suscribir a su canal Ya está Ajolotes de Minecraft En la parte de acá ¿Qué más hay? Panteras bebés Perfecto Vamos a abrir Es que Dios Qué grata sorpresa me he llevado con esto, eh No, se los juro Estoy más que feliz Estoy ¡Wow! Caballos medievales Estos siempre vienen bien para la colección Es un pedido un poco pequeño Pero no me molesto O sea, está bien Raptor Blue, bebé Bueno, Beta no es Blue Cabeza de dragón Que necesito para un Mock No voy a decir cuál Porque para qué darles información de más No, ya deben saber qué Mock es Porque, o sea Es una cabeza dorada Con partes naran Amarillas, eléctrico Ya saben qué dragón es No voy a decir más, chicos Los adoro Porque si no fuera por sus ideas de dragones locos Yo sabéis dónde estaría Eh... Cabeza roja Uy, ya Estaba con Con una que hay por acá Con esta Este es este El dragón de Nia De un set Medio antiguito No, bueno Antiguo no Es de la De la web Es de los Cebo Dragons Grifo Hipogrifo Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Hipogrifo Hipogrifo Y... Oh, por Dios No me digas Oh Otro Ey, ey, ey No mames Otro Hipogrifo Super cool Rápido Vistazo Dos caballos Este es Una cabeza Otra cabeza Y otra cabeza Esto está nuevo Acá dice usado Pero lo veo En perfecto estado Así que no me molesta Uy, chequen esto Jeje, tan bonitos Let me do it for you Me encanta este Bebes pantera Siempre vienen bien Y grifos Que sirven Quería tener un par de grifos No sé qué voy a hacer Tal vez Lo uso como animal mítico O lo tengo ahí Porque están bonitos Y ya Vamos a ver Solo nos falta Abrir esto Para liberar El siguiente paquete Pero me he quedado Con una satisfacción Tan grande Al poder Recibir ese paquete El anterior El de acá Uf, chicos Me he enamorado De esos tipos Lo han hecho increíble O sea, el mejor paquete Que he recibido en mi vida A ver Uh, la, la Oye Más bebé testrals Sapos rosa Uh Cocodrilos albinos Son uno de los pocos Cocodrilos que no tengo Perfecto Eh, ¿qué es esto? Oh, espadas negras Muy bien El pez este Que nunca me acuerdo Su nombre En la parte de aquí Cangrejitos Tenemos varios tipos De cangrejo Pescados Eh, ¿estos qué son? Uy, espadas de orco Estas siempre vienen bien ¡Leoncitos, bebé! Perdón, me emocioné mucho Creo Flores Lanzas ¿Cuántos? No tengo ni idea, wey Pero son buenísimas Espadas ¡Mua! Qué belleza De espadas Amo estas Eh, estas son espadas grises Que están bien Hachas Siempre vienen bien para la colección Mangos Para hacer la La labarda Sapitos Y más bebés Pantera Miren los Qué chiqueteros Qué pechachos Están bonitos Bueno Y por último Piezas de vidrio No está nada mal Alá La pelota Está excelente Hay un montón de cosas Vamos a abrir esta belleza Y para eso vamos a hacer Lo corté como un samurai Efectivamente Efectivamente ¡Ah, mi mano! Dios ¿Qué es esto? Hay más piedras de estas Padre, te dije que no eran necesarias ¡Ey! ¡Pisos! Esto sí es necesario A ver, espérense Y acá hay ¿Qué rayos es esto? Bien, vamos a liberar todos estos paquetitos Para ver qué hay Porque este No me acuerdo de este Me acuerdo de las espadas Eso sí Pero este Creo que este es un pedido muy antiguo ¡Oh, ya! Este es el de los Batmans Chequen esto ¿No está cool? ¡Eh! ¡Qué genial, ¿no? Me encanta Muy buen diseño Eh... Pero creo que Mmm... No sé El diseño de la... Pensé que venía con la otra capa Solo es una capa Eh... Hay gente que tal vez no le interesa esto A mí está bonito O sea, está precioso ¿Por qué este? Bueno, yo compré uno Porque quería El Batman así con la tela así Pero... Estaba un buen barato Eh... Un buen precio Así que trajimos dos De aquí Ah, ya Este pedido es de El de las armas Miren Primero Estas piezas Got ¿Por qué? Porque no tengo muchas Entonces estoy recolectando De varios colores Porque tengo ya en negro Y en dorado Y un par en gris Pero no tenía en blancas Entonces estoy ahí recolectando Pistolas Estas son para hacer Eh... Armas Ya que sé que les encanta Que haga armas Eh... Esta piecita ¿Por qué la traje? Ah Ya Esta es la que es para hacer Casas en miniatura Porque quería hacer como que Una ciudad pequeña Es como un medio Es como una pirámide Pero rara Mosquetes para los piratas Esto para los árboles Aquí hay un Hobby One En la parte de acá Tenemos Eh... Estos cuernitos Que quería para dragones Arcos Que nunca vienen mal Eh... Gallinas Para mi granja Esta pieza en verde Que pedí más de todas Porque es la única Que no tengo Ninguna O sea No sé por qué no tengo En este color verde Pero está bonito Así que lo tenemos ahí Eh... Espadas blancas Que quería que fueran Espadas angelicales O algo así Leguana Ah... Qué bonita Letras de lego Esto es para hacer mensajes Y cositas Así que... Eh... Sí Eh... Puede que parezca una tontería Pero quería tener un par de estas Así que compramos ahí Para escribir nombres Y cosas especiales Una... Eh... Leona En perfecto estado Nueva Sellada Caballeros medievales También sellados Y nuevos Aquí tenemos Omega ¿Por qué no? Porque está preciosa Eh... Espadicas O plumas ¿Qué hay acá? Hay arcos Más espinas He comprado varias cosas Eh... Gatito bebé Que... Eh... No, este gatito adulto Que es uno de los gatos Que no tengo Saben que colecciono Todos los animales De lego que puedo Así que ahí están Cuernos de este estilo En varios colores Cuernos en otros colores Pero si consigo un dragón De este color Porque está medio raro Eh... Armas fantasmales ¿Por qué? ¿Por qué no? De este color Que no tenían muchas en la tienda Quiero más Pero no hay Porque es el color de Rex Así que perfecto Oh... Cascos morados Esto ya van a saber Para qué es Pero es para ser Obviamente astronautas Loki Siempre viene bien Un Loki Pistolas Más caballeros Lloyd dorado Cuernitos En rojo Espaditas bonicas Eh... Cuernos En otro Va a tener muchos De estos en colores Porque las garras Los cuernos Y las uñas Se ven bastante Pistolas de clones Porque siempre es bueno Tenerlas Eh... Estos mangos Pistolas blaster Pero de otro diseño Más de estas piezas Pero en negro Que siempre vienen bien Cuernitos Más cuernitos Mangos de sable de luz Eh... Garras en metálico Porque quiero hacer un mock Eh... Esto en gris Porque no Cuernos de cola Cuerno húngaro Que quiero ponerle más A mi cuernacorno En la parte de acá Estas piezas Que siempre son útiles Más letras Otro Loki Varios Lokis Eh... Esto es mango de dragón ¿Por qué? Porque siempre viene bien Espadas O antenas Yo la voy a usar Más que nada Para antenas Pero ahí están Pieza marrón De esto Para árboles Mangos En color blanquito Hombre del bosque Piezas de estas En color gris Que no tengo Hierbas Tentáculos Lo que quieras Puede servir Para muchas cosas Más tropas Más tropas Más tropas Más tropas Más Oh, esto es accesorios Ah, acá están los jetpacks Del astronauta morado Más tropas Más tropas Un chingo de tropas Casquito vikingo Más tropas Más casquitos medievales Y esta vez negros Así que funcionan Pieza de árbol Casquitos Casquitos Más tropas Más tropas Más cascos Tropa Tropa No, este es Obi-Wan Tropa 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 Y por último Darmool Muy raro, ¿no? Hay muchas cositas aquí Pero está súper cool Hay mucha variedad Para abrir esta caja Ya solo nos falta Meterle la tajada Uy, Dios Menos mal Uy, le metí un corte Pero no le ha pasado nada No ha pasado nada Porque lo tengo en bajito Para que no haga daño Uy, Dios Voy a matar, chicos Yo sé que es esto Esto es Esto es Lego Avatar Esto es Lego Avatar ¡No! Espérate, acá hay más cosas Esto no es solo Lego Avatar Tiene piedras O sí, sí es Lego Avatar ¿Qué? Estoy confundido ¿Qué es esto? Creo que sí Creo que es Lego Avatar El árbol este Mira, no soy científico de la NASA Pero si esta caja Dice lo mismo que esta En teoría Para poder hacer las cosas Vamos a tener que Abrir esta cajita Y ver qué rayos hay acá Y evidentemente Acá hay un set Entonces ¡Uh! ¡Uh! Yo sé que set es este Yo sé que set es este Y lo saco Por esta pieza de acá Este es el dragón De nuevo año chino Así que este se queda conmigo Ok, tenemos dos sets Acá es el de Avatar Y dragón chino Recuerden No son minifiguras Son sets Así que los voy a tener separados Bien Abrimos todos los paquetes Salieron minifiguras Salieron dos sets Y salieron piezas Pero yo creo que Las piezas de acá Son lo que más me ha llamado Animales de todo Muchas cosas para ejército medieval Y otras para mox Así que estoy feliz Porque sobre todo Estos dientes Estas garras Y los cuernitos Sieren mucho Y los peces también están bonitos Pero principalmente Las piezas que más me llamaban la atención Fueron las que ya les dije Este tipo de acá Que de verdad necesitaba muchas Y las armas medievales De ahí todo lo demás está cool Pero oye De que necesitábamos esto Necesitábamos esto Y pues chicos Hasta aquí el video de hoy Carlos se está divirtiendo Porque ya no lo estoy ahorcando Ya no lo puedo lastimar Y el chiqueal Te está tomando fotos de todo Así que divertidísimos Para mí Y para ustedes De verdad Mil gracias a todos Si acaban de ustedes Los nombres de los miembros del canal Aparecen acá Quienes son los principales En apoyar el canal Ya que nos apoyan monetariamente Y nos permiten Seguir coleccionando cosas del ego Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos los miembros del canal Por su apoyo De verdad Significa muchísimo Y si ustedes también quieren apoyar Y no pueden ser miembros del canal Porque si pueden serlo Háganlo De verdad Eso sería increíble De verdad Mil gracias por ver el video Suscríbanse Comentan Compártanlo Y pues Denle like Para que su apoyo De verdad Nos ayude mucho Ya que YouTube Mientras más apoyo tengamos Más nos va a recomendar Y pues chicos Espero que hayan disfrutado De este unboxing Ha sido genial De mi parte Eso ha sido todo Yo soy Alt Y me despido No se olviden De seguir creando Nos vemos en el próximo video Bye bye